El Programa de Integración Fronteriza, PIF, avanza. La construcción del puesto fronterizo de Paso Canoas se desarrollará a partir de marzo de 2022. Los diseños arquitectónicos fueron realizados por un consorcio de empresas liderado por OPB Arquitectos y las obras de construcción están a cargo de la constructora Gonzalo Delgado S.A. de Costa Rica en conjunto con la empresa española Eductrade S.A. Tanto el diseño como las obras fueron adjudicados mediante procesos abiertos, competitivos y transparentes, regulados por las políticas de adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos incorporan los mejores recursos de modernización, al lado de rigurosas exigencias en materia social y ambiental. El Centro de Control Integrado de Paso Canoas se ubicará en el Cantón de Corredores en la provincia de Punta Arenas. Así será este nuevo puesto de frontera. Al frente se puede observar la laguna de retención de aguas pluviales. Atrás, los nuevos edificios de servicios complementarios y de aduanas y migración. A la izquierda, el edificio A2, de apoyo a funcionarias y funcionarios. La circulación vehicular en la rotonda nos permite apreciar la separación de los flujos vehiculares. Al lado izquierdo transitan vehículos y autobuses y a la derecha medios de transporte de carga por el arco de aspersión. Al exterior, los edificios cuentan con baterías de lavatorios que deberán ser utilizados antes de ingresar al edificio. La circulación de vehículos, autobuses y personas sucede en flujos particulares alrededor del edificio. Este edificio albergará las estaciones de trabajo para realizar los trámites de migración y aduanas de pasajeros. El edificio A2 está diseñado para brindar apoyo a funcionarios y funcionarias y se ubica a un costado del edificio de servicios complementarios y del de aduanas y migración. El edificio A4 es el área de alojamiento para funcionarios y funcionarias. A su lado se encuentran disponibles los respectivos estacionamientos. Las estaciones de gestión son dos. Una con dimensiones ordinarias y otra con dimensiones para vehículos de cargas de amplio tamaño. El edificio A5 es donde se atenderán a las personas transportistas. Acá es donde se realizarán los trámites particulares para este grupo de personas usuarias. La zona de andenes o de inspección y decomisos es un espacio amplio que cumple con los requisitos de infraestructura actuales y que permitirá realizar las inspecciones y decomisos adecuada y seguramente. El programa de integración fronteriza nos permitirá dar un paso más hacia la modernización de Costa Rica. Su implementación será de gran beneficio tanto para las regiones fronterizas como para todo el pueblo costarricense.